y es que en el Antiguo Guatemala están prohibidas todo tipo de celebración en Halloween. Esto incluye restricciones en bares y cementerios. Este 31 de octubre no estarán permitidas las fiestas o similares por celebraciones de Halloween en el Antiguo Guatemala. El ayuntamiento publicó un acuerdo en el que prohíben la apertura de bares y discotecas este domingo y se realizarán operativos policiales para verificar que se cumplan las medidas publicadas. Y quienes se incumplan serán puestos a disposición de las autoridades judiciales. Esta semana el Consejo Municipal emitió un acuerdo en el cual el día 31 de octubre se prohíben todas las celebraciones de Halloween y también se hizo el acuerdo para no abrir los bares ni las discotecas. Gracias, esto en atención a que aún tenemos la pandemia de COVID presente en nuestro país y en nuestra ciudad. Y pues es una de las razones más de peso para haber tomado esta decisión, sobre todo porque en años anteriores esta fecha era bastante masiva, la llegada de personas a distintas actividades que se desarrollaban, fiestas y ese tipo de actividades. Entonces por eso es que se toma la decisión. Y en el tema del cementerio San Lázaro, pues atendiendo las instrucciones del Ministerio de Salud Pública estará cerrado el día 31, el primero y el 2 de noviembre para las personas que visitan a sus difuntos, pues podrá ser hasta después de esas fechas. Las autoridades resaltaron que el ingreso al antiguo Guatemala seguirá libre para este fin de semana largo y las restricciones son con relación a las fiestas en torno a Halloween y con ello evitar la aglomeración de personas.